Seguimos saludando a la gente que nos acompaña, hombre, gente que aquí está haciendo bola, está haciendo a gusto, apoyando a Giros de Sonora, cómo no. Gracias, muy agradecido, de todo corazón agradecemos este apoyo que nos han brindado. A mi compa Juan, de Juan Fernan Carrillo también, a Ramón Carrillo, Jaime Carrillo, a también a mi amigo Cacho, cómo no, nos ha apoyado desde que caímos aquí en Mexicali. Señor Martín, a su familia también. A Jesús Valenzuela, nuestro manager también. De todo corazón agradecemos, viejo. Sale, pues, vamos a seguir continuando con el que. Esto va para todas las que les gusta bailar un mambo. Sale, pues, un mambo para todos ustedes. Vamos, número 8. Dice.